Cuando comenzaron las restricciones, estas últimas que tuvimos meses atrás, estaba organizándose el campeonato de la Ruta 9 en cuanto a ciclismo y tuvo que ser suspendida esa fecha. Ahora, a raíz de las diferentes habilitaciones, ya se ha confirmado que se va a realizar el próximo domingo 22 de agosto. Estuvimos hablando sobre este tema con Oscar Félix Garrido. Él nos comenta que, más allá de lo que se puede realizar de manera presencial, van a ser bastante estrictos con todos los protocolos, con todas las medidas de prevención a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de contagio. Más detalles también acerca de cómo pueden inscribirse los que quieran participar. Bueno, lo escuchamos a Oscar Garrido sobre esta invitación para el campeonato de la Ruta 9 que se va a correr el próximo 22 de agosto. La carrera que va a ser el 22 de agosto, acá en Funes, es la primera fecha del campeonato de Ruta 9 que se intentó lanzar este año, a principio de año, bueno, que por una cuestión del marco de COVID-19 no se pudo realizar la primera fecha y se pospuso todo el campeonato. Y ahora, bueno, por suerte ya con la liberación de las actividades que decretaron, se puede realizar la primera fecha que está tan ansiada por los corredores de acá de la zona. Bien, ¿nos podrías aclarar un poco respecto al tema protocolar cómo va a ser la carrera? Sí, mirá, una de las principales cosas que queremos acentuar, digamos, con respecto a los protocolos, para que se pueda realizar el evento es justamente eso. Todos los que asistan a la carrera van a tener que estar con su correspondiente barbijo y con una distancia social, obviamente, todos los corredores se van a pedir que en el momento de que llegan al predio de la alargada y la acreditación y adentro de la zona de acreditación estén con barbijo, todos los que asistan tienen que estar con barbijo y con una distancia social, obviamente. Se va a pedir, obviamente, todo el tiempo que mantengan ese protocolo. Los corredores van a tener que permanecer con el barbijo hasta el momento que ingresan a la manga de la alargada. Una vez que largan, se lo pueden quitar y mientras están corriendo, pueden correr sin barbijo. Una vez que cruzan la llegada, se tienen que volver a poner el barbijo y, bueno, tienen que mantenerse con el barbijo puesto hasta el momento de la premiación. Después, bueno, eso es lo que vamos a tratar de acentuar todo el tiempo, justamente porque por pedido de la municipalidad nos dijeron que respetemos los protocolos. Así que eso es lo que vamos a estar pidiendo justamente a todos los corredores que para que se pueda desarrollar la carrera y para que las próximas carreras se puedan seguir desarrollando, justamente respetemos ese protocolo que es tan importante en este momento. La primera fecha, bueno, es acá en Funes, el 22 de agosto. Después vamos a tener una fecha en Roldán, el 29 de septiembre. La tercera fecha va a ser el 24 de octubre y después la fecha final es el 24 de noviembre, el 28 de noviembre, perdón, que ese todavía no está delimitado, digamos, donde va a ser la fecha, pero bueno, va a ser por acá, por la zona también. Es todo sobre la ruta 9, las fechas de este campeonato. Bien, para todos aquellos que estén interesados en participar de la carrera, ¿cómo es el método de descripción? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Con quién se deberían comunicar? Mirá, estamos pasando por WhatsApp, el número de teléfonos de WhatsApp, para que hagan todas las consultas y un número de teléfono que también es por WhatsApp para que nos pasen los datos de la inscripción. Obviamente a los corredores que quieran participar, lo que se les pide que nos pasen es el dato de nombre y apellido completo, DNI, la edad, la localidad a la que pertenece y la distancia a la que quieren correr. Obviamente en la carrera, en esta fecha en particular, hay tres distancias en las que pueden participar. Es una distancia de 19 kilómetros lo que es la participativa, después 38 kilómetros para lo que es la carrera promocional y la carrera competitiva tiene 57 kilómetros. Esas tres distancias son porque es un circuito que tiene 19 kilómetros, entonces si vas a correr en la participativa le das una vuelta, si no dos vueltas para promocional o tres vueltas para lo que es competitiva, que va a haber categorías armadas. Bien, ¿nos podrías decir si hay algún requisito especial y hablar un poquito de los costos que puede llegar a tener el campeonato? Sí, mirá, yo te hablo puntualmente de la fecha de acá de Funes, que es la que estamos organizando en el grupo Enviciados, que es al que pertenezco. El costo es de 1.200 pesos de la inscripción si haces el pago anticipado y también hay una posibilidad de hacer el pago en la inscripción en el momento que haces la acreditación en el día de la carrera, en ese caso tiene un costo de 1.400 pesos la carrera. Así que, digamos, lo que estamos buscando por ahí, haciendo una bonificación, si hacen pago anticipado, es justamente fomentar de que en el momento de la acreditación no haya mucha gente que se junte para hacer el pago en la inscripción y después el retiro del kit. Entonces, de esa manera lo que hacemos es tratar de dar un pago anticipado justamente para que no se junte mucha gente ahí en el stand de acreditación. ¿Los cupos son limitados? Sí, mirá, va a haber unos cupos limitados. Acá justamente por pedido de la Secretaría de Salud de Funes nos pidieron que no nos superemos los 300 corredores. Con lo cual, digamos, se está inscribiendo gente. Todavía hay cupos para que se puedan inscribir los corredores, pero bueno, esa va a ser la idea de la cantidad de corredores disponibles para todas las categorías y las tres distancias. Quiero agradecerle mucho a la Municipalidad de Funes que nos dio su apoyo. Hoy el Secretario de Deportes nos brindó una reunión y estuvimos hablando con él y nos dio todo su apoyo, tanto así también como el Intendente acá de la ciudad. Lo que queremos agradecerle justamente es cómo están ellos organizándose para que las actividades al aire libre dentro de la ciudad de Funes se fomenten. Están pidiendo, digamos, justamente que asistan los corredores acá respetando el protocolo para que se pueda desarrollar la carrera y vean que realmente en Funes se puede andar en bici. Es un lindo lugar para andar en bici. Y vamos a tener una muy buena carrera, se lo puedo asegurar. Está todo muy lindo, muy organizado y el circuito está muy, pero muy bueno.